Esta es la cara del mejor jugador de la última década viendo cómo se le complica el partido. En una final mundial donde él vendría como el gran favorito pero se enfrentaría a un jugador griego que ni siquiera calificaba entre el top 10. Pero con todo eso Shane Van Booyen intenta rescatar el partido. Pero, ¿sus esfuerzos lograrán hacer algo contra la gran habilidad del jugador griego? Pues vamos a verlo. Vamos a ver el lag. ¿Cuál de los dos jugadores arranca rompiendo? ¿Será Shane Van Booyen o Alexander Kazakis? Por muy poco la bola de Shane Van Booyen queda más pegada a la banda por lo cual el niño arranca esta gran final. Inicia bien metiendo dos bolas en el break. Lamentablemente no le queda posición en la uno así que la intenta lanzar con la banda de una manera elegante. No le sale lamentablemente y Kazakis mete su primer bola. Este partido es a nueve mesas. Combina dos con ocho. Como decía el griego muchas veces no califica ni siquiera top 20 del año en el ranking de los mejores jugadores del año. Pero aquí estaba en uno de sus mejores años ya que en 2019 perdería el Whirlpool Masters contra David Alkaide 9 a 8. Recordemos que en 2020 no hubo por temas de COVID. Bueno, bola número nueve y se hace con el primer round. Vamos al round número dos. Recuerda suscribirte si te gusta el Whirlpool y ya nos vemos en el sorteo del taco pasado mañana el 24 de agosto a las 7 pm hora colombiana. Así que ajusta tu horario y nos vemos allá. Recuerda que hay un premio secundario de 50 dólares para los que estén en directo y es requisito estar en directo si te vas a ganar el taco. Buena defensa por parte de Alexander Kazakis. Dejan problema, perdón, de Shane Van Voyning. Dejan problema Kazakis que salta la bola. Y queda defendida detrás de la nueve. La busca el niño de Dakota del Sur. Vamos a ver cómo va a quedar este tiro. Termina dejando el tiro regalado para su rival de Grecia. Grecia. Es un buen golpe. Por su parte el niño de Dakota del Sur ha ganado en dos ocasiones el Whirlpool Masters. Lo ganó en el año 2014 y el año 2015. En 2018 perdió 8 a 4 contra Niels Feijen. Kazakis va a ser el 2 a 0. Este ya es el round número 3. No hay quien saque a Alexander Kazakis de la mesa. Hasta que el mismo falla y se saca el mismo. Dejando paso entonces para Shane Van Voyning. Qué grave error cometió. El niño. No me lo creo. Falla Shane Van Voyning. De esta manera estaba un poco complicada y al final va a ser el griego quien termine limpiando esta mesa número 3. Elegante como juega el griego. Bola número 9. Bola número 9. Rompe bien nuevamente el jugador de Grecia. También Shane Van Voyning se convertiría en el segundo jugador de Estados Unidos en ganar el Whirlpool Masters. El primero fue la perla en 1997. Bueno vemos sentadito a Shane Van Voyning esperando a ver qué hace su rival. Rompe bien nuevamente el jugador de Grecia. Recuerda que si te gusta estos resúmenes de Villarpool déjame tu like. Eso anima bastante a seguir trayendo el mejor contenido del Villarpool de habla hispana. Bien como se acomoda. Bola número 7. Que perfección. Y bueno damas y caballeros ya lo van viendo ustedes. Esto está 5 a 0 a favor del jugador de Grecia. Decide hacer un push out aquí. Para luego dejar a Shane Van Voyning que se dé el tiro. Al cederlo Kazakis busca la defensa. Lo hace lo mejor posible. Shane Van Voyning busca contra golpear con otra defensa. Pero Kazakis puede verla volados la mete sin ningún tipo de problema. El primer Whirlpool Masters se celebró en el año 1993. Dato curioso de Fred Reyes nunca ha ganado el Whirlpool Masters. Ha perdido dos finales. Una de ellas fue contra Ralf Zuckett de Alemania. Quien es el que tiene el récord de 6 Whirlpool Masters. Es el que más tiene en la historia de este evento. Que goleada estamos viendo damas y caballeros. Aquí un intento de salto. Complica al niño de Akota al sur. La verdad lo está haciendo perfecto el jugador griego. Está sabiendo defender. Está sabiendo hacer muy bien cada movimiento. Aquí falla el tiro sobre la bola número 1. Pero no deja vivo a Shane Van Voyning que busca la defensa. Aquí sí defendió horriblemente Kazakis. Y por fin el niño de Akota al sur tiene una luz de esperanza. ¿Será que se viene remontada? Por ahora todo va bien. No te creo. No te creo. Y este segundo error no se podía cometer. Menos si estás con la mentalidad de remontar que es la mentalidad de campeón. Ahora Kazakis tiene la opción de irse 7 a 0. Ampliar su ventaja y su confianza. Casi derrotado el niño de Akota al sur. Viene a romper Kazakis. El último en ganar el Whirlpool Masters fue Fedor Gors en este año 2024. Se lo ganó a Joshua Filler en su casa en Alemania. Se lo ganó 13 a 12. Partidazo ese. Por ahora vemos a Kazakis que ya está acabando esta mesa. Esto fue el Whirlpool Masters del año 2021. El niño de Akota al sur no quiere ni mirar la mesa. Le están haciendo una paliza nunca antes vista. A la exterraje. Rompe bien Kazakis. Vamos a ver si la 1 le queda accesible. No. Decide defenderla. Detrás de la bola número 2. Lo hace muy bien. Entra el niño de Akota al sur. Por fin el niño de Akota al sur sacando sus tiros prohibidos. Tremendo salto y luego. Bueno. Lo intentó. Pero lamentablemente no pudo hacer lo mismo en el salto en la bola 2. No ha sido la mejor noche para él. Y de esta manera creo que lo van a golear 9 a 0. Sería el primer jugador en hacer un 9 a 0. De una mesa limpia. En un Whirlpool Masters. Alexander Kazakis. Que hizo historia. Las apuestas estaban 10 a 1 a favor del niño de Akota al sur. Y mire que sorpresita. Por goleada. Ni siquiera por apretado. Sino por goleada. Última bola. Ya se ríe el jugador de Grecia. Lo tiene. Y nos deja de esta manera. Un gran partido. Una de las palizas más tremendas. En el Villar Pool. Sabiendo que es una final. De un campeonato mundial. Como el Whirlpool Masters. Si te gustó este partido. Suscríbete. Y comparte con un amigo que le gusta el Villar Pool. Y aquí en la pantalla te voy a dejar. Otra paliza más. Que se dio. En el Villar Pool. Este caso. La hizo Efraín Reyes. Buenas noches.